Para ocupar la cabeza en confinamiento, Alfredo del Mazo, gobernador constitucional del Estado de México, realizó unas recomendaciones de actividades recreativas que se pueden realizar desde casa a través de Internet, con la finalidad de no salir a la calle ante el rebrote de contagios en la entidad. A través de su cuenta oficial de Twitter, Alfredo del Mazo publicó cuatro actividades que se pueden realizar sin salir de casa, las cuales van desde armar un rompecabezas de arte mexicano hasta aprender a dibujar por medio de una clase virtual.